Buenas noches amigas y amigos, bueno, una jornada que arrancó muy fría, está muy frío ahora también nuevamente, pero bueno, la mañana de hoy fue extremadamente fría, temperaturas bajo cero, tuvimos en el centro y norte del país, no así acá en el sur, pero realmente estuvo muy frío. ¿Qué tenemos para mañana? Nada, una jornada linda, con muy buena presencia de sol en todo el país, totalmente libre de lluvias, un poco ventoso acá en el sur, la franja costera, ¿verdad? Algunos vientos, pero esos vientos, vientos que no, 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 persistentes, esos vientos sostenidos de 15, 20 kilómetros por hora, que no afectan absolutamente nada, salvo aquellos que, por ejemplo, salimos a hacer bicicleta y cuando estamos con viento en contra, se siente. Pero bueno, a la vuelta lo hacen más, más llevadero. Vamos a caminar un fin de semana lindo, también sin lluvias, un sábado bien despejado, lindo, 14, 15 grados acá en el sur, unos grados más en el norte, el domingo baja un poco la temperatura, pero no vamos a tener ni una gota de viento, algunas nubes de 10 a 12 grados, pero bueno, va a estar lindo, va a estar súper agradable, súper agradable. Así que, por ahora eso, la semana que viene va a ser bastante más benévola con el clima. Estábamos viendo temperaturas de 15, de, perdón, de 20 grados para el jueves acá en el sur. Se bajó un poquito por ahora, pero vamos a andar entre 17 y 18, así que vamos a andar cerca de eso. Una semana linda la que se viene y, en principio, libre de lluvia también. Por ahora vamos camino unos 10 días sin lluvia, vamos a ver, puede cambiar, ¿verdad? Pero no mucho más que eso. Amigas y amigos, gracias a todos por acompañarnos. Vamos, recuerden que este fin de tenemos el sorteo de Donas del Pinar y ya la semana que viene largamos el de Automecánica Finger. Vamos a sortear un par de lavados premium de auto, unos lavados espectaculares, por fuera, por dentro, todo. Pipí, cucú, joyas. Pero ahora vamos al sorteo de Donas del Pinar. Este sábado vamos a ver si nos podemos dar una vueltita por los amigos de Acevedo, panadería que abre el sábado espectacular. Las panificaciones de Diego y las tortas. Estuve viendo unas fotos hoy, unos bizcochuelos velvet espectaculares de su señora. Bueno, realmente un lindo emprendimiento que ya les vamos el sábado, si andamos por ahí, vamos a subir un video en vivo con toda esa barra y un muy lindo emprendimiento ahí en la zona de la calle Eduardo Acevedo, cerquita de la calle Guaná, Chaná, por ahí. Después les pasamos bien la dirección. Les mando un beso grande. Los quiero. Inviertan en ustedes. Inviertan su tiempo en ustedes. Recuerden que son la persona más importante de su vida. No se olviden de eso. Los quiero mucho.